Hola mi amor, ¿cómo es? Estoy bien, ¿y tú? Yo también. Te tengo que presentar a unos amigos que conocí antes. Ok. Estos son mis amigos. Hola, soy Luis, placer por conocerlos. Yo me llamo Jason. Y yo Acuarela. Hola, placer por conocerlos. Yo me llamo Sofía, el esposo de Shannon. Bueno niños, juguen en su habitación mientras yo, mi esposa y Luis comenzarmos un poco. ¿Qué jugamos Acuarela? No lo sé Jason. Quizás, podremos jugar a las escondidas. Buena idea Jason. Jujemos. Eso fue genial. Eso fue genial. Me alegro que les gustó jugar con tu hermano Acuarela. Gracias, papá. De nada, carino. чутьا. Pues, no, no. De nada, carino. Gracias.